¿Por qué a mí no me gusta reivindicar la interseccionalidad? Por varias razones. En primer lugar, porque mujer negra empobrecida y lesbiana no son diferencias, aunque la gente lo asume como diferencia, sino que son efectos de la diferenciación. Es decir, desde el punto de vista de colonial, la diferencia no es una diferencia, la diferencia es una diferenciación. Es decir, hubo una intención política a partir de los sistemas de opresión como el racismo de llamar a la gente negra. Hubo una intención política a partir del sistema de la heterosexualidad de llamarnos lesbianas, gays, etcétera, etcétera. Hubo una intención política de que el capitalismo empobrece a la gente. Entonces, eso significa que mi acción política no puede estar por la reivindicación de la diferencia. Insisto, y ahí articulo la pregunta tuya, Paula, en relación a la política de identidad. Aunque utilicemos esa identidad en términos estratégicos, mi fin no es ese. Mi fin es desbaratar lo que a mí me hizo negra, lo que a mí me hizo lesbiana o lo que a mí me hizo empobrecida, que son los sistemas de opresión. Entonces, ¿qué hace la lógica liberal? ¿Qué hace la lógica multicultural? Reconocer. Entonces, ahora vamos a crear políticas públicas de mujeres, políticas públicas LGTB, políticas públicas de la gente afro, políticas públicas, etcétera. Y dan unas dádivas, ¿no? Pero eso no hace desaparecer, digamos, los sistemas de opresión, porque desde el Estado, ni desde la ley, va a desaparecer el sistema moderno colonial. Nunca. Porque eso es parte de su, de su, de su, de su mecanismo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. En ese sentido, la interseccionalidad no se pregunta, ¿quién fue que nos hizo entonces diferentes? La interseccionalidad da para lo que está dando ahora. Está de moda, todo el mundo ahora quiere ser interseccional, hasta el Banco Mundial quiere ser interseccional, las ONG todas quieren ser interseccional, todas las tesis de las estudiantes quieren ser interseccionales. ¿Y qué es lo que hacen al final? Decir, ay, que esa mujer no es solamente mujer, por favor, desde los años, ¿cuánto estamos diciendo eso? Eso no es nuevo. ¿No? Pero es la descripción lo que se hace. Entonces, mujer, es negra, no sé qué. Ve a ver si se habla de racismo, ve a ver si se habla de la heterosexualidad, cómo funciona, ve a ver si se habla de, digamos, los sistemas de dominación a nivel general. No, porque precisamente una, un compromiso de colonial antirracista tiene que estar comprometida con hacer desaparecer todos los sistemas de opresión, no solamente quedarnos con la política del reconocimiento de las diferencias. Sobre lo primero, yo creo que la interseccionalidad es un comodín. A propósito de lo que estás diciendo tú, ¿no? De, de, de no abordar profundamente cómo actúan las opresiones, los sistemas de dominación. Es un comodín, es un comodín, porque es como el multiculturalismo, ¿me entiendes? El multiculturalismo lo que ha hecho es decir, ay, sí, te vamos a reconocer y te vamos a hacer una política publiquita allí, chiquitica, y entonces vamos a decir que esta sociedad es multicultural y pluricultural. Bueno, dígame, ¿qué relación tiene esa vaina? Que no solamente fue Colombia, fue todo, todavía ya, toda América Latina, porque América Latina es desde la lógica del poder, ¿no? Incluyendo aquello del siglo, del socialismo del siglo XXI, Bolivia, Ecuador, que inclusive hicieron constituciones para eso, dígame si en los últimos años, a partir de los años 90, no se ha fortalecido el racismo. No el de Estados Unidos, ¿no? El de aquí, el de Ave Ayala. Y cuando digo racismo no es solamente color de piel, es el despojo, es el extractivismo, es la lógica de deshumanizar, de continuar deshumanizando los que siempre han sido deshumanizados en ese sentido. O sea, yo creo que el racismo se ha fortalecido en los últimos años. Por más multiculturalismo que haya, por más políticas culturales que haya, por más economía navaranja, al contrario, yo creo que es parte de eso, todo eso, ¿no? Entonces, así funciona la interseccionalidad. La interseccionalidad para las feministas, y yo creo que ya no solamente para las feministas, es un comodín, ¿no? Es decir, vamos a tener una perspectiva interseccional. Eso quiere decir políticamente correcto. En Colombia le dicen un canto a la bandera. Cuando tú vas a ver lo que eso significa, no hacen ni mierda de lo que significa, por lo menos, cruzar las autopistas, ¿me entiendes? Y lo digo en investigación, lo digo en todos los sitios, es un canto a la bandera. Poner dos párrafos para decir que es la interseccionalidad, y luego hacer con esa vaina ni siquiera lo que permite la interseccionalidad que es la descripción más compleja. Mucho menos, digamos, todo lo otro. Eso por un lado. Entonces, yo no creo que sea, para mí, no creo que es quitarle el poder cuestionador de la interseccionalidad, porque la interseccionalidad casi no cuestiona absolutamente nada, desde el punto de vista de Colombia. Reproduce la lógica multicultural liberal, o como diría María Lugones, un multiculturalismo ornamental. Eso quiero decir.